Los recientes ataques de la guerrilla del Alfar en diferentes regiones del país motivaron un pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos, quien calificó los hechos violentos como actos cobardes. El mandatario consideró que las acciones violentas del Alfar contra la población civil demuestran el deterioro de la capacidad militar de esta guerrilla, que cada vez tiene menos capacidad de confrontar a la fuerza pública. El jefe de Estado afirmó que hay dos manos negras que buscan afectar la confianza del país. La extrema izquierda representada en el terrorismo y la extrema derecha que no quiere que se repare a las víctimas ni se restituyan las tierras de los campesinos y que exageran la inseguridad para decir que el país está en caos. La Contraloría General de la República anunció una indagación preliminar contra el exministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cosio y contra Elvira Forero, exdirectora de FONADE, ante el fracaso de la política de construcción de 10 cárceles que generaron sobrecostos por cerca de 100 mil millones de pesos. La Contraloría señala que el programa inicial demandaba recursos por un billón de pesos, pero al final salió costando más. Además, el ente de control señaló que los objetivos no se cumplieron, pues las metas previstas era bajar el nivel de hacinamiento del 44 al 4% y solo se llegó a un 25%. Occidente evoluciona, evoluciona con él y gánate un iPad. Regístrate en www.occidente.co.